El viernes pasado fue el último día de los diputados de la 63ª legislatura en el Palacio de San Lázaro y aprovecharon para llevarse televisores, equipos de sonido y hasta sillas. La Cámara de Diputados les dio a los legisladores como fecha límite el 10 de agosto para sacar todas sus cosas de sus oficinas. Sin embargo, desde el 31 de julio comenzaron la mudanza en secreto. De acuerdo con el diario Reforma, desde abril la bancada del PRD se llevó todo el equipo a su área de prensa. Dijeron que el equipo que se había comprado se le iba a donar al Comité Ejecutivo Nacional del PRD, comentó uno de los empleados. Tanto los legisladores del PAM y del Partido Verde dejaron vacíos los 60 campers de lujo en los que se había mudado cuando el sismo del 16 de septiembre los dejó sin oficinas. Lo único que dejaron fueron archiveros y escritorios. Entre el 2015 y 2016, una de las ocho bancadas recibió más de 60 millones de pesos para sus oficinas y actividades. Además, cada diputado se llevará más de un millón de pesos al término de su periodo que concluye el 31 de agosto.